Encontrarme Encontré una margarita deshojada En la calle, en la calle Yo la recogí para regarla Y quitarle sus pesares Ay que pena me da Margarita Encontrarte tan marchita Margarita Mami te voy a regar Margarita Para verte más bonita Más bonita Margarita Ay para verte más bonita Margarita 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 Margarita